Música Sí, porque es como balada, ¿no? Ya, sí Música Música Voz de la carrera mía Al despertar esa mañana Quiere cantar mi alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Morindo y querido Si muero lejos de ti Que me entienden en las tierras Quieren los maquillantes Que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar mi alegría A la tierra mexicana A la tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti